Sí, la pista de ciclismo lo que se hizo en realidad es un proyecto que se manejó desde acá, desde la SEAL y hay ya acopio de materiales que una buena parte es recupero de otras obras que lleva adelante también en materia del hombro público la SEAL y estamos ahora en las fases finales que sería el inicio en realidad de la obra física donde falta poner de acuerdo algunas cuestiones todavía que seguramente la institución la SEAL una vez más como lo ha venido haciendo hasta ahora sus autoridades han puesto un poco el norte para ese lado a acompañar esa obra que es interesante porque es un lugar donde va mucha gente a practicar no solo el deporte sino a hacer bicicleta y se pierden las mejores horas donde tiene tiempo la gente para ejercitar eso que es en el verano fundamentalmente porque no se puede hacer de noche que es un buen horario que no afecta tanto la temperatura así que esa obra que es interesante tiene 30 y pico de luminarias está todo el acopio de materiales y faltan los acuerdos finales para comenzar lo que sería la obra física Sí, con respecto a lo de la pista de ciclismo en realidad hemos tenido que ir variando un poco la programación en función de que por ahí había aportes comprometidos que después se han modificado tal es así que nosotros hemos tomado la decisión institucional en función de los informes que tenemos de nuestros técnicos de una forma u otra hacer los aportes para que se termine durante el transcurso de este año más allá del aporte importante que había hecho la cooperativa como decía acá el señor gerente en todo lo que es el aporte de las columnas que son una reconstitución de las que estaban en la avenida Pellegrini y de luminarias La electrificación de Ariel es un proyecto para el que se movilizó toda la comunidad contando con el apoyo de Cooperativa Eléctrica para esta necesaria obra Nosotros ya veníamos trabajando en un programa de trabajo donde establecimos tiempos estipulados para llevar adelante la obra caminos críticos, cuellos de botella que podían surgir y las problemáticas propiamente dichas del terreno ocurre que avanzamos la traza de la nueva línea que va a llevar la electricidad Ariel obviamente sortea varios obstáculos y por el terreno en que debemos emplazarla muchas veces presenta dificultades cuando se dan condiciones climáticas adversas, lluvias eso hace que las tareas sean más engorrosas, más complicadas y que muchas veces los plazos de ejecución previstos se vayan dilatando o estirando entonces fuimos adelantándonos a eso, formando un plan de trabajo y así fue como, bueno, junto con el ingeniero Galicho y el resto del equipo empezamos a formar ese plan y ya hace un mes aproximadamente estamos trabajando con gente dispuesta en distintos puntos de la traza de trabajo tanto en las dos estructuras que tiene la obra Ariel que es, por un lado, la media tensión que es la que hace el gran recorrido para acercar la energía Ariel y después una etapa de distribución de energía que es la baja tensión que sí ya es un tendido que está más al pie de las viviendas de la localidad ¿Cuáles son otros detalles técnicos que podemos aportar teniendo en cuenta las expectativas que generan los vecinos que seguramente están haciendo un seguimiento constante a la obra? Bueno, como decía el ingeniero Garris en realidad estamos abocados ahora a lo que es la primera etapa del proyecto en sí básicamente la extensión de la línea de media tensión que son 11 kilómetros y medio de línea de media tensión retorno por tierra y después lo que es la parte de distribución en baja tensión de aproximadamente 1500 metros de línea de baja tensión preensamblada que van a ser abastecidas con tres puestos de transformación distribuidos estratégicamente en el pueblo y bueno, lo que es la parte de alumbrado público que está asociado a la parte de distribución de baja de налetora y no solamente en la parte de la zona